Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos de vuelta a Pixelmon Adventure, hola, aquí tenemos un nuevo episodio en el que disfrutamos de un buen invierno, estamos en el primer día como acabamos en el día pasado, va a ser un poquito de cortes porque quiero, como veis, quité todos los árboles, o sea, arramplé con casi todos, quedaron unos pocos por allí, que no quería quitarlos, pero todos los que estaban aquí los quité y quiero hacer una cosa, voy a aplanar todo esto a un nivel, creo que a este, exactamente, o a este, a este o a este, y voy a hacer una plantación ordenada, dejando espacios y poniendo cada árbol en su sitio, volviendo a plantarlos, pondré unos slabs para saber el orden, pero creo que eso no lo tengo que grabar, no creo, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es grabar lo importante y ya está, eso es lo que vamos a hacer para empezar, que vosotros vais a ver esto de ahora y esto, y ya está, y vosotros lo habéis visto ya entero Me he pasado el día aplanando, tampoco se ha tardado tanto, o sea, he gastado una pala y esa que veis ahí, y un poquito de pico de lo que había aquí, había un poquito de piedra y lo he rellenado otra vez con, bueno, pues lo veis con tierra Yo creo que no voy a aplanar más, tampoco es que haya aplanado mucho, esto de aquí, bueno, se ve perfectamente lo que ha aplanado Y... poco más, poco más, my fray Y ahora he hecho unos slabs de piedra y lo que voy a hacer, pues es separación, voy a hacer esto Ahí va un árbol, vamos a ver cuánto ponemos de separación, yo diría que tres, tres y el bloque No van a ser muchos árboles, tampoco quiero tener demasiado, no quiero tener un bosque aquí Así que yo creo que con esto ya nos dará suficiente, suficiente Evidentemente en algún momento voy a necesitar un montón cuando me ponga a hacer más edificios, que es lo que quiero mirar ahora cuando se haga de día Voy a quitar esto Voy a tener que poner más tierra por aquí, eh Es que claro, aquí ya debajo de este montículo hay piedra Voy a quitarlo Vale, pero yo creo que con un par de filas de árboles tenemos ya... lo tenemos ya finiquitado ¡Bueno, bueno, bueno! Que acabo de cortarlo, que acabáis de ver y acabo de hacer spawn a un legendario en River ¡En River! ¿Quién será? ¿Cuál es el que me faltaba? Me faltaba... Me... no Uxie, Uxie, Uxie me faltaba Vale, lo malo de estos pequeñines es que son muy, 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 pero que muy, muy pequeños Lo malo es para verlos A ver, vamos a ver cómo lo hago ¿Cómo lo hago? Latios Vale, lo bueno es que estos no están a mucho nivel y puedo luchar con lo que tengo seguro prácticamente Voy a ir moviéndome por río y a ver si vemos La marquita amarilla de Pokémon Ese no es En el minimapa, eh, fijaos en el minimapa Aquí vemos bastantes Vemos un Magikarp bastante grandecillo Otro Magikarp y otro Magikarp Y otro Magikarp Vale, no es ninguno de estos La última vez se metió por aquí dentro, ¿recordáis? O sea, se movió y acabó aquí No sé dónde exactamente, pero sí que se movió, eh Así que te podemos perderlo con la tontería Y no me gustaría Vale, aquí tenemos muchos Pokémon Voy a bajar Son todos peces, ¿verdad? Verdad Aquí tenemos otro que no lo he visto y es un Magikarp Son dos Magikarps ¡Ostras, eh! ¿Dónde está? Pues el río se acaba aquí, eh Y aquí hay un Raricate Y poco más ¡Ostras, eh! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Pedrín, pedrín, pedrán! ¿Esto cuenta como río también? No lo sé Sí cuenta como río Vale, vamos a mirar por si acaso Aunque no creo que haya llegado tan lejos, ¿verdad? Aquí tenemos un Cater... Dos Caterpies No, aquí no ha llegado ni de coña Pues creo que lo he perdido, eh Aunque puede estar en la otra dirección Vamos a ver, vamos a ver rápido A ver si podemos encontrarlo Por si acaso es el que me falta ¡Uxie! Hemos quedado, que era Uxie Aquí hay uno ¿Dónde está? Aquí Es un Starly Es un Starly Es que son muy pequeñitos las hadas estas Vale, aquí tenemos fiesta Vamos a bajar Aquí tenemos fiesta de Pokémon Son todos peces, ¿verdad? Goldín, Magikarp Latios Aquí dentro Magikarps Goldín Sí, aquí no hay ninguno legendario ¡Oh, qué chungo veo esto, ¿no? Entre vosotros también Yo lo veo muy, 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 muy Pero que muy chungo Zigzagón Y Starly ¡Ahí está! ¡Ah! Es a Zelf Es a Zelf A Zelf lo teníamos, ¿verdad? Volverla, tíos A Zelf lo teníamos ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda Hasta luego Es lóbulo, ha subido el 54 Bueno Pues era Zelf al final Estaba relativamente cerca ¡Vaya fastidio! ¡Vaya fastidio! ¡Joder! Porque me queda Ux Vamos a comprobarlo A ver si me queda Uxie ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí está, mira A Zelf y Mesprit Me queda Uxie Lo que yo decía ¡¿Qué haces?! Bueno Menos mal que no me importa Porque ya Me cago en la leche ¡Vale! Pues ya estamos No ha salido ningún legendario nuevo Lástima Ya he puesto todos Creo que todos los que necesito Creo yo Vamos a ir a por unos Suplings Y vamos a darle un poquito de caña Me da a mí que el próximo día de invierno A ver cuándo termino la casa ya de una vez El próximo día de invierno Va a haber de estos de ventisca Y me va a jorobar Porque no me gusta Ni un pelo Bueno, se ve Básicamente Vale, vamos a plantar Yo creo que todos Robles Sí, los oscuros Pues, 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 pues ¿Qué trabáis morenos? Pues no Venga Vámonos a plantar aquí unos saplings Y vamos a mirar ahora el herrero Es más Voy a ir ahora mismo Vamos a hacerlo un poquito rápido Vale Con esto ya Un poquito de orden Ya sabéis que a mí me gusta un poquito el orden Soy un poco maniático para el orden Y me gusta que esté cada cosa en su sitio Que esté bien señalizado Con anotaciones Con cositas Y esto se nota bastante bien Donde tiene que ir cada saprin ¿Verdad? ¡Verdad! Y lo que hace esto además Previene de que salgan árboles súper pequeños Que no que los quiero Tampoco me gustaría grandes Debería hacer una línea Para que no me salieran los grandes Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a ir a donde el herrero No, a donde el herrero no Este El carpintero Yulif ¿Dónde estás? Aquí Sí Véndeme A ver ¡Uh! ¿Pero qué tienes aquí? Cafés ¿Y una iglesia? Clockmaker Al Reloj Al ayuntamiento Y Fishing Hunt Vale No está nada mal Yo creo que tenemos que empezar ya a ganar dinero de nuevo ¿Eh? Yo creo que sí Debería ir Talando además un montón Creo que eso lo puedo ir haciendo fuera de cámara Pillando piedras Madera Y comprando semillas Pero Lo haré primavera-verano Primavera-verano es el sitio para ganar pasta Un poco otoño Pero primavera-verano A saco Sobre todo primavera Que llueve siempre Primavera Te plantas aquí unos buenos cebollinos Y te sale a tope Vale Pues ya sabemos que tenemos que hacer por ahí Vamos a ver También debería seguir con las misiones Tengo que plantar Esto Por cierto ¿Dónde he dejado los bloques? Ah Les he dejado los cofres antes Vale Verdad Pues Tengo que plantar un montón de cosas Esto es El sitio de plantación Y tengo que mirar Donde planto la Netherward Que puede que lo haga aquí A este lado Puede que sí Bueno Ahora volvemos Venga Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Ahí está todo ya Listo He plantado aquí A este lado Al final Aquello Ahí está Allí La plantación de árboles Está perfecta Evidentemente no ha crecido nada Porque no ha pasado Mucho tiempo En plantar En plantar unas Netherward y eso Pero ¿Qué vamos a hacer? He estado mirando las misiones Y he estado mirando estas Que es la única De la primera página Uy Que no tenemos Estas de aquí Esta ya sé Porque es difícil todavía Pero estas no las tenemos En las máquinas está completo Decoración Ni siquiera la hemos empezado Porque no hemos decorado nada Pero podría hacerlo La verdad Podríamos hacerlas La mochila Me queda Estas Evidentemente no las voy a hacer Porque son todas de un color No tengo tantos materiales Estas de aquí A no ser que me den algo interesante Si alguna vez necesito hierro Podríamos mirar para hacerlas Pero es que son muchas Una barbaridad Esta Ah bueno mira Podemos elegir aquí Vale Esta sí Esta sí que la podemos hacer Perfectamente Vale Las extra Evidentemente Esto es según vaya Porque no tengo todas Ni de coña Así que Voy a hacer esta Vamos a hacer una poción Voy a activar El Este El Too many items Este Poción No Poción 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 Aquí Necesitamos leche O una vallaranja Tenemos una vallaranja No Vale Pues O sea Con trigo Que no sé Ah Digo no sé cómo conseguir el trigo Sí Sí que lo sé Sí que lo sé Sí 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 Que ya puedo plantar Tengo una azada por aquí Vamos a hacerlo Vamos a plantar En algún sitio ¿Dónde estaban los cubos? ¿Dónde he dejado yo los cubos? Ah Había había dos Pero no 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 Los cubos que he utilizado Las otras veces ¿Dónde los he dejado? No están aquí, ¿verdad? No No, no lo veo ¿Dónde los...? Pues nada Pues los he perdido Pues nada Me llevo estos ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a plantar Seis semillitas Y tengo que ir a buscar Pues La leche Vamos a ponerlo aquí Los dos cubos de lava Cuida con quemarse con eso Y vamos a ver ¿Dónde los plantamos? Lo voy a plantar abajo Yo creo Para no mover agua ¿Qué os parece? Pero antes de eso Voy a dormir Para que salgan los milltank Que necesitaba leche Para las tartas también Y ahora lo voy a necesitar Para... Para eso Que por cierto Me he puesto el modo creativo Que lo estabais viendo por ahí Que era Quité la lluvia Como veis no estaba lloviendo Y ahora está con la nieve Esta creo que no la puedo quitar Y no me voy a ir con esto Porque no me dejaba quitar la nieve Sin el creativo, ¿eh? No me dejaba quitármela Y es que me estaba poniendo nervioso Mientras construía Y la quité Básicamente Nada, seguimos con la ventisca Así Yo en el invierno Voy a hibernar O sea Vale, ahí sí Al final me lo voy a pasar hibernando Todos los días Los 30 días Porque es horrible Si no... ¿Veis? Otra es la lluvia No la voy a quitar Pues no llueve Perfecto No la iba a quitar Porque digo Tampoco es plan Pero... Pero... Es que me... Ahí acaban hasta las narices De la maldita lluvia, ¿eh? Casi la reviento En la pared En la pared Y... La lluvia, ¿eh? Cada gota Lo voy a plantar por aquí Sé que está un poco lejos Pero bueno Es que así no tengo que mover nada Es que no me apetece nada Porque no... Como no lo voy a utilizar Para plantar en ningún momento La verdad Soy un poco tonto Podía haber plantado En donde casa Pero... Nada Soy un poco bobo ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Mil tanks Mil tanks A ver si conseguimos Alguno fluffy No me interesa Un mil tank ¿Qué es eso? Ah, un seaweed ¿El que haces aquí? Te cansa Mil tank, mil tank, mil tank Mil tank, mil tank Para conseguir leche, ¿eh? Acuéstate y suda Mmm... Es cans Y un pluf ¡Aquí estamos! ¿Qué tenemos aquí, queridos amigos? Dame toda tu leche Vale, me voy a capturar Mmm... Todos Sí, lo que estáis pensando Sí, todos Todos Voy a capturar Todos los mil tanks Si le consigo dar He capturado un mil tank Este no Ese tampoco Vale, no quieres atraparte Bueno, pasa nada Lo comprendo, ¿eh? Pasa nada El otro se atrapa a la primera Tú no quieres atraparte a la primera No te atrapes Voy a tener que hacer ultras, ¿eh? Como me salga un legendario Podemos pasarlo mal incluso Venga, a ver si te voy a tener que reventar la cara A patadas Que... No... No es... No es totalmente necesario atraparte, ¿eh? O sea, te lo voy... Te lo vengo diciendo ya, ¿eh? Le he echado una turno Para no gastar una ultra Vale Estás dormido Me parece estupendo Mil tank de mierda Vale, 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 vale ¡Vale, vale! Sí, bro, bro Muy bien, capturado ¿Dónde está el otro? Ha hecho de spawn ¿Por qué hacen de spawn últimamente tan rápido? Mira, aquí hay otro No es el mismo, ¿verdad? Ah, sí, es la misma Vale, entonces me callo Entonces si es así, me callo Ya vamos a tener mil tanks Vamos Para no aburrirnos Vale, a ver Bostezo Perfecto Bostezo Para no gastar... ¡Eh! ¿Qué haces? Se ha curado Con batidico Se ha tomado un batido, ¿verdad? Es igual Ya estás otra vez ahí Y... ¡Capturado! ¡Hombre que sí! Ya está Tres mil tanks ahí Ya de momento No voy a tener que buscar más mil tanks Porque, bueno Con estos Yo creo que me irán dando Así que Vámonos para casa Ya tenemos la leche necesaria Ahora solo nos queda Conseguir algo de trigo Que no sé por qué No me he llevado algo de polvo de hueso Y hacía crecer uno Y ya está O sea Soy un poco tonto Pero bueno Eso no es nada nuevo tampoco Polvo de hueso Vamos a hacer como... Como en el oeste Vaya He fallado Como un nube Vale Venga Vamos a... Aquí Vamos a ver Uno Con uno Es que con uno me vale Ahí está Uy Bueno Pues así se queda Si crece Pues está Y tampoco Tampoco molesta Eso ahí Vale Pues con uno Ya podemos hacer Una poción Se necesitaba una botellita Creo ¿Verdad? No sé si era con agua O sin agua Eh... Sin agua Al rico agua Vale Esto aquí Esto aquí Y aquí Y tenemos cuatro pociones Sí señor Ahí está Vale Siguiente Super poción Vale Mucho más sencillo Además puedo hacerlo con las pociones Maravilloso Tenemos una super poción Perfecto ¿Verdad? Perfecto Así gastamos menos materiales todavía Y hiper pociones Se hacen con supers O con sandía reluciente Sandía reluciente Voy a tener yo Sandías No, 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 no Tengo, tengo semillitas 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 Tengo semillitas Semillitas Voy a llevar un par de huesos Nueve me valen Suficientes Y... Debería llenar este cubo de agua Ay, que he quitado el agua infinita de ahí Tengo que hacer el agua infinita otra vez Otra vez el maldito agua infinita ¿Puedo beber esto? Ah, claro No Porque el veneno se quita de otra manera ¿Verdad, Adri? Estás muy tonto Ay, pero si no... Mierda Que podía haber plantado aquí En cualquier sitio Joder Ahí Plantamos esto Y la hacemos crecer ¡Perfecto! Hostia Me cago en la leche ¿Por qué me quitáis los marcos? Salas para adentro Eh... Vale, pues esto está ya preparado Ahora solo tenemos que esperar A que crezca aquí la sandía Y... Lo demás Ya tendremos hecho la hiper poción Que es lo siguiente Bueno, porque el melón reluciente Se hace con... Pepitas Tengo No hay problema Y máxima poción Se hace con dos hiper pociones Con dos justo Pues... Perfecto Vale, la máxima poción Ya la vamos a tener Y ya está Esta misión ya está hecha Vale, vamos a ver lo siguiente Agua fresca Bueno, vamos a poner pixelmon Yo creo No, pues hay que... Hay que ir a la página Donde está pixelmon Y ya está Donde empieza pixelmon Mmm... Esto ya es todo de pixelmon Si, 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 si Esta aquí empieza Vale, pues vamos a buscar Eh... Donde están... Aquí Refrescos Agua fresca Agua fresca Todo esto Vale, agua fresca Es más sencillo Que el mecanismo De un botijo Vale, vamos a hacer... Bueno, aquí tenemos una con agua ya Pero vamos a hacer todo este cristal En botellitas, eh Bueno, las que podamos Vale, con esto y esto Agua fresca Perfecto Perfecto Siguiente Eh... Refresco Vale, se hace con una botellita de agua Y dos de azúcar Me ha parecido ver, ¿verdad? Dos de azúcar Evidentemente Vale, vamos a mirar a ver si arriba tenemos Pero yo creo que Sí que vamos a tener Uy, vamos a tope, eh Haciendo las misiones Azúcar Tenemos uno Vaya Ah, pero tengo aquí cañas Tengo, tengo muchas cañas Que no voy a gastar por si acaso Vale, una botellita de agua Y dos de azúcar Y hace un refresco Vale, siguiente Limonada Que es con azúcar No sé por qué he guardado esto Vamos a pillar unas pocas Con azúcar Y un tinte Tinte amarillo Tinte amarillo Era amarillo, ¿verdad? No me estoy inventando nada Ahora sí Así Y una botellita de agua Que no tengo Vale, ahora sí, ¿verdad? Esto aquí, esto aquí Y un azúcar Perfecto Limonada Siguiente Leche Mumu Vaya Necesitamos Tres cubos De Leche Necesitamos sacar Uno de mis mil tanks Y además Necesito un cubo de más Vale, tenemos dos Mil Se ha debilitado Por Porque le quedaba un PS Y se ha hecho uno de daño Vaya Vaya A lo mejor Es de donde dejé los cubos Aquí Aquí estaban Aquí estaban los cubiletes Voy a dejarlo así de momento Vale Y Mil tank Dame leche Vuelve Vale No sé Creo que era una botellita vacía Y lo demás era leche Y hacemos leche Mumu Leche Mumu Leche Mumu Y ya está ¿No? Me falta un revivir 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 La calabaza Ah Digo la calabaza La sandía ya ha crecido Perfecto Macho ¿Eh? Va Va de todo Desde que puedo cultivar Esto es la crema Vale Oro Oro no tengo por aquí ¿Verdad? Oro tengo que subir aquí arriba Y pillar un poquito Con uno me vale Con uno salen ocho pepitas Que es lo que necesito Para hacer uno Y ahora Tenía que hacer la hiperpoción Necesito una botellita con agua Pues aquí abajo Una botellita Y la sandía Y ya tenemos dos hiperpociones Con la hiperpoción Hacemos una máxima poción Y ahora sí Que ya tenemos La misión Completada ¿Verdad? Yeah Dámelo todo Me das balas Me das lingotes Y me das hierro Lingotes de aluminio Y hierro Vale Siguiente Esto me queda El revivir Solo Solo el revivir Revivir Que tenemos Dos Cuatro De oro Y una manzana Vale Tenemos Tenemos suficientes Para hacer esto En un momento Lanzana Y cuatro De oro Tiquitiqui 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 Y tiquitiqui Revivir Completada Misión Completada Cinco refrescos Máximo revivir Y quince de hierro Pues me queda Los de los problemas De estado Antídoto Antiparaliz Despertar Antiquemar Antihielo Y cura Total Que lo vamos a buscar Porque estarán Todos juntitos Evidentemente Aquí están Antídoto Vale Pues se necesitan Botellitas Y todo esto Y voy a necesitar Arena Vale Pues ahora volvemos Ya estamos Pero que pasa Un legendario Que legendario Que legendario Me estás poniendo Porque luego No me interesa Un cagarro El océano El océano Eso me interesa Eso me interesa Mucho además Es un Rayquaza Por favor Por favor Por favor Marinero Voy a pillar Pokémon Para poder Atacarle Vamos allá Ay Dios mío Que está dormido La tía Se está dormido Vamos Despiértate Además la tía No recuerdo Que tuviera ataques Buenos Rayquaza Mírale Cómo bonito Es Qué bonita En la map La yayay Vámonos Vámonos Vuelve No, 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 no Me cago en Le he lanzado fuera Bueno Pues ahora toca Lo En serio Me lo pones Más difícil todavía Que con una ventisca Darle a la tía Digo Uh, le di Y encima caigo en agua Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ostras Vaya golpetazo Evito el ataque Vamos a darle con el falso tortazo Oh, dárselo otra vez de nuevo Dios mío Se ha quedado a uno de vida Está súper bonito Vamos Rayquaza uno de vida Vamos Rayquaza uno de vida Vamos Rayquaza uno de vida Y no tiene nada que curar No tiene nada que curar Lo malo es que tiene Danza Dragón Y me puede reventar Y me puede reventar Pero le he dormido Bueno, todavía no Pero sí Rayquaza 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 Se liberó Ya lo sé Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Mejor no lo he tenido Jamás Jamás Uno de vida Vamos con Rayquaza He pillado los Pokémon A más nivel Para que aguantaran más tiempo Tengo también a Latios Todavía que tiene recuperación Aguantará bastante rato Y no lo puedo tener mejor Excepto a no ser que Lo paralice Porque es el único momento Que puedo Hacer algo Porque dormir ya no puedo Está muerto Nuestro querido Slowbro A no ser que tenga algo Que no tengo No Digo, a lo mejor me he dejado Un revivir o algo Pero no Aquí Rayquaza Enventisca Se liberó Pero qué dices Pavo Yo creo que ya Deberíamos empezar con las turno Vamos allá Una turno Ball Dormidos Sería la crema Se liberó Danza dragón Este se quiere subir Toda muerte Cosa que ahora Nos puede hacer Una reventada Muy padre A cualquiera Macho Ni un golpe da Ni un toque Ni un toquito He probado con una ultra Vamos a ver con la ultra Vamos a ver la ultra Del señor Vamos 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 No Mierda Joder Qué tenso Qué tenso momento Me cago en la leche Venga Rayquaza 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 No 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 lo ataques No lo ataques Que tenemos un problema Que lo matamos Tiene uno de vida Vamos 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 No Joder Con todo el tiempo Que estaba Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Estoy dando la vuelta Ya me he girado Esperando Vamos 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 Trápate Maldito Truen Vamos Bum Braver Si 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 Eso es lo que me gusta A mi Si Rayquaza 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 Ole Ole y ole Si señor Pum Pum Y pum Toma ya Míralo Míralo Que bonito Que bonito Míralo Míralo Con la turno Al final Si señor Que guapada Si señor Si señor Si señor Chicos lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Continuaremos mañana Con las misiones Nos vemos muy pronto Con más Chao